En la jornada Trio Córdoba organizada por Agroverdad en la capital provincial, hubo muchas empresas importantes presentes en el evento. Una de las empresas presentes fue Timac Agro y aprovechamos la oportunidad para dialogar con su gerente de marketing, el francés Jean Lecoujer, acerca de su experiencia en la República Argentina. Y hace dos años y medio que estoy acá en Córdoba, entré en la empresa como pasante y después me quedé y subí un poco en el nivel de responsabilidad. ¿De dónde sos? De Francia, de una ciudad que se llama San Maló, donde nació la empresa Timac Agro. ¿Qué te ha sorprendido en nuestro país Jean? A mí lo que me ha sorprendido es la importancia del sector agropecuario y el nivel tecnológico que han logrado los productores argentinos, que se habló de la siembra directa y los demás aportes de la tecnología como la revolución transgénica. Todo esto me ha sorprendido mucho que para mí, o sea, el productor argentino no le tiene nada que envidiar al productor europeo en ese sentido. Darnos un poquito de Timac Agro, digamos. Timac Agro está posicionado en el mercado de la fertilización con soluciones de alta tecnología que intentamos acompañar al productor con una solución adaptada a sus requerimientos de productividad. Por eso llegamos al mercado con fertilizantes sólidos de mezcla química, que bien con especificidad, así intentamos aumentar la producción del productor. También tenemos gama de líquidos, bioestimulantes y venimos también al mercado con una gama de nutrición animal, bloques y sales minerales. El ingeniero Alejandro Corsi, gerente de producto de Timac Agro, amplió la perspectiva desde la empresa. En nutrición vegetal nosotros hoy estamos trabajando, y casualmente en esta jornada que queremos un poco charlar con algunos colegas y alguna gente que está trabajando acá con nosotros, es el tema de entre sólidos y líquidos. En fertilización de mezclas químicas sólidas para arranque de lo que es trigo y cebadas, nitrogenados como el sulfamo N-pro, con una gran especificidad, de liberación lenta de nitrógeno, como la línea de base fértil que tienen MPPA, moléculas que hacen la protección y la vehiculización de todo lo que es nutriente y movilización de nutrientes del suelo. Realmente son elementos hoy de una altísima tecnología, de mucha innovación, de mucho desarrollo, de mucha razón industrial, y que hoy realmente nos posicionan en un mercado de hoy de altísima tecnología, la posibilidad de que cualquiera de esos fertilizantes que estamos hoy comercializando tengan un alcance a nivel productivo realmente muy interesante. ¿Por qué debería fertilizar un productor en esta campaña, Alejandro? Yo creo que el productor debería fertilizar porque, sin lugar a dudas, los niveles tecnológicos hoy de lo que es los distintos niveles de semillas que se están utilizando, tiene un requerimiento muy importante de lo que es nutrientes, y por un lado tenemos hoy suelos donde se han hecho muchos índices extractivos, realmente el índice extractivo de nutrientes es muy grande, entonces no se ve beneficioso ese cultivo cuando en el suelo no tiene ese movimiento de nutrientes, y la planta lo necesita, y yo creo que hay que tratar de vinculizarlo, tratar de que la planta llegue mucho más rápido con su raíz a poder absorber esos nutrientes, y la gran tecnología y demanda que tiene hoy este tipo de trigos, respecto a todos los genotipos de producción, de alta producción, requieren sin lugar a dudas un balance muy muy fino de nutrientes, por lo tanto no es cuestión de dar un comodito o cualquier tipo de fertilizante, yo creo que hay que dar un fertilizante con muy buena tecnología, cosa que la planta pueda tener su propio desarrollo, y pueda de alguna manera manifestar todo su rinde y su potencial, es lo que queremos nosotros. Estamos en un mes bisagra para la agricultura en la provincia de Córdoba, particularmente en su región central, porque está cerrándose la campaña gruesa, y hay muchas cosechadoras surcando los campos cordobeses, y ya comienza a proyectarse la campaña fina. Respecto a cómo ha sido la performance de la gruesa, y qué es lo que viene para la fina, nos habla el ingeniero Gabriel Martínez de Agros Soluciones. Bien, la cosecha viene presentándose bien, hay un mosaico de situaciones dentro de la provincia de Córdoba, en el sudeste de Córdoba la cosecha está siendo espectacular, con muy buenos rindes, lo que es soja, maíz, la situación en el sur también, hay algunos focos de inundación en algunos lotes en la zona de la Bulaye, y hay una zona muy complicada, que fue afectada por los calores de enero, en la zona circundante a lo que es Río Cuarto, y de Río Tercero hacia Río Cuarto, digamos, y un poquito más hacia el sur, ahí la situación es un poco más delicada, y mejora luego hacia el norte, y viene hacia el norte y se vuelve a complicar de vuelta. Pero bueno, en línea, el promedio podemos decir que va a ser una buena cosecha, ¿no? Nos hace regular en algún lado, y cómo ves que queda la plataforma para el trigo. Bueno, la plataforma se viene, el otoño se viene presentando muy lluvioso, y hace tentador por las condiciones agroclimáticas hacer el cultivo. Ahora pasa por una decisión empresarial de llevarla adelante por la proyección o planificación futura, en función del contexto y situación que hay, ¿no? ¿Y en la preventa, y en lo que vas pulsando por estos días? La intención está, porque el productor no tiene intenciones, o sea, cuando ve las condiciones favorables para poder hacerlo, lo hace, hay un desánimo general que todos sabemos, y ya no viene el caso de mencionarlo ahora, por la situación de una falta de proyección hacia adelante, pero yo creo que se va a hacer, se va a avanzar en el cultivo. Estamos cerrando esta nueva edición de Todo Agro TV, en la que hablamos sobre el cultivo de trigo. En los próximos meses seguramente develarán la incógnita respecto a cuál será finalmente el área del cultivo en la provincia de Córdoba. Nosotros nos vamos, nos reencontramos en unas semanas y reforzamos la invitación para el próximo miércoles 28 de abril en la Sociedad Rural de Río Cuarto, donde los esperamos en la jornada de cultivos especiales. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.